El otro día compré una hamburguesa de 350 lempiras que realmente sabía a como se hubiera costado 100 lempiras. No merité muy bien en que invertí mi dinero, al igual que las personas que atribuyeron a causas perdidas de las cuales hablaré en este video. Estoy honrada con el mundo porque malgasté mi propio dinero a voluntad propia, así que esta es mi queja. Cats Without Labels es un kickstarter fundado por el controversial animador John Chris Falucci, también conocido como John Kay, el fricador de Ren and Stimpy. Pero hoy en día se le conoce más por ser aquel vato que trabajó en Nickelodeon que al mismo tiempo quería a menores de edad. Entonces teniendo esto en cuenta, el proyecto inició en el 2012, pero el corto de la supuesta serie salió hasta en el 2019. John Chris Falucci tiene el hábito de retrasar todos sus proyectos, lo que explica el por qué tardó tanto en salir. El tipo en sí retrasa sus proyectos porque él es una persona bastante perfeccionista, pero realmente el resultado de Cats Without Labels no parece estar concuerdo a lo que él dice sobre sí mismo. En todo caso, el proyecto utilizó alrededor de 130 mil dólares para una única animación de 11 minutos, cuando realmente lo que se especulaba que iba a hacer con ese dinero era una serie. Así que que entregar a un corto fue un poco insultante. El aspect ratio de esta serie también era 4-3, lo cual es una decisión rara. A mí no me enojó, pero a la gente que invirtió su dinero sí. Pero entonces, ¿de qué trata Cats Without Labels y por qué es tan controversial? La sinopsis es la siguiente. A la hora del almuerzo, George Liquor les entrega varias latas a sus sobrinos Ernie y Slab, indicando que una vez que las abran, tienen que comer lo que tengan adentro. Sin embargo, una vez que encuentran un rostro humano incorpóreo dentro de una de las latas, Liquor les ordena que se coman la cara mientras él va al baño o de lo contrario los azotará con su cinturón. A partir de este momento, el corto se centra en los frenéticos intentos de Ernie y Slab de deshacerse de la cara a espaldas de su tío. O sea, las personas que invirtieron dinero no les gustó para nada de lo que vendría a tratar la serie al final. El concepto estaba rarísimo y es una idea que no pega con cualquiera, si no es decir con nadie. La animación en sí de este corto se ve bastante anticuada, lo cual también hizo que mucha gente se amoreciera más de lo que ya estaba. Tampoco el humor es bueno, viniendo en cuenta que Ben & Stimpy era una serie que daba risa, esta serie no la da. El voice acting también es pésimo. O sea, las voces suenan como si fueran grabadas desde distintos micrófonos, lo cual no sé, si a mí me hubieran dado $30,000 para producir una serie, me parecería un poquito descarado llegar a presentar un proyecto final así, especialmente cuando se supone que soy, entre comillas, perfeccionista. Dragon's Lair fue un Kickstarter de una película basada en la serie de videojuegos del mismo nombre. En el 2015 se creó el Kickstarter, pero este no era para la animación de la película en sí, sino para hacer el pitch de la película para los inversores. O sea que con este dinero recaudado iban a ser un pequeño piloto y después presentarlo a distintas compañías de animación para ver si querían producir la película. En todo caso, el financiamiento fue muy exitoso y consiguieron más dinero del que ocupaban. En total, más de $730,000. El plan original era que fuera una película completamente en 2D, pero al final Netflix decidió comprar esta producción, pero lo cambiaron a hacerse una película live action, lo que es decepcionante ya que la promesa original del pitch era que iba a ser una película en 2D, tal y como en el juego original, y las personas que atribuyeron a pagar a este Kickstarter era porque querían ver una animación, no un live action. Recordemos que las películas animadas por lo regular terminan siendo producciones más caras que un live action, así que las personas dieron un montón de dinero queriendo ver animación, no queriendo ver personas. Así que sí, fue una estafa bastante grandota. Por cierto, la película aún no ha salido, pero se supone que va a salir este año, así que habrá que esperar a ver cómo termina siendo esta. Brunei es un país donde la animación aún viene empezando, así que pensar que una pequeña compañía haya logrado robarse $60,000 dólares es impresionante. Pero para dejarles el cuento corto, Cinematic Pro, la compañía que dice este piloto, llegó con un concepto para un startup en una competencia patrocinada por el gobierno. Aquí es donde la historia varía en dos maneras, hay gente que decía que era un Kickstarter, pero la que normalmente circula por los comentarios de Facebook es que esto vino de un startup, patrocinado por el gobierno de Brunei. En todo caso, el proyecto que ellos presentaron era realizar una serie educativa para niños, ya que, pues, estas series pegan un montón. Y es más fácil lucrar con ellas, por lo cual el gobierno se iba a ver beneficiado de que Brunei tuviera una serie animada popular para niños. Entonces, al final, ellos se ganaron los $66,000 dólares. ¿Y en qué terminó esto? En nada. Hicieron como un corto trailer, algo así. Llegaron a ser una página de Facebook como con 900 likes. Y después alguien publicó en SoundCloud el soundtrack. Pero ya pasaron más de 6, 7 años y nunca se publicó el piloto. Y la página estaba desactiva desde hace muchísimo tiempo. Así que, obviamente, Sam, the inventor bot, no fue creada. Y nunca va a ser creada. Esta historia comienza cuando una foto de una mujer policía canadiense y un oso se volvió viral en Tumblr. Y varias personas comentaron que debería convertirse en una caricatura. Luego, una artista, conocida como Lemon Tea Flower, rebloqueó la fotografía. Agregando unos dibujos en su estilo representando cómo sería si estos dos fueran personajes en una serie animada. Luego, la artista lanzó un Kickstarter sobre este concepto con una meta de $80,000 dólares. Del cual realmente solo ganó como el 10% al final. Pero aún así es mucho dinero. Estaba claro que el artista no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo. Basándose en los detalles del Kickstarter. Por lo cual, pues, al final no le fue muy bien. Al final, se supo a través de un usuario de Tumblr. Que supuestamente las personas que trabajaron en el proyecto fueron intimidadas. Y que a estas se les dijo que no se les pagaría si que alumneaban la serie. ¿Es esto cierto? No sé. Pero al final, obviamente, no llegaron a la meta. El dinero se le volvió a la gente. Pero aún así, nunca dejaron esto en claro. Hay personas que hasta hoy en día juran de que Lemon Tea Flower se quedó con los $80,000 dólares. Y la serie nunca se hizo. Pero para clarificar las cosas, no. La serie nunca se produjo. Así que, al final, de hecho, dato interesante. La persona encargada de hacer los dibujitos se llama Ami. Y ahora está muy feliz trabajando para Cartoon Network en la serie de villanos. Entonces, eso, todo bien. Fue un final feliz. All or Nothing comenzó con una publicación de Tumblr que sugería un programa de televisión sobre una sexual súper, súper coqueta y súper extrovertida. Y un pansexual súper introvertido viviendo juntos y teniendo aventuras locas. Y al igual que la historia anterior, otro usuario de Tumblr luego vino y creó un arte basado en esto. Después, un grupo de usuarios inspirados por este concepto crearon un Indiegogo, pidiendo $878 dólares australianos para producir la serie. No se proporcionaron detalles respecto a nada. No hubo un desglose del presupuesto ni detalles sobre la trama real del programa. Pero bueno, al igual que el Indiegogo no tenía nada que mostrar para lo planeado. Ni el guión, ni demos, ni actuación de voz, ni nada. A pesar de la falta de contenido real, 305 personas todavía donaron a esto. Y se ganó la gran cantidad de $8627 dólares australianos. O sea, 983% más del objetivo original. El único contenido real por el equipo fue un banner para el canal de YouTube. Alrededor de 4 años después del proyecto de Indiegogo en 2017, la persona detrás de este brindó una actualización, afirmando que comenzaron el proyecto siendo adolescentes inmaduros y después del éxito del Indiegogo, el grupo que crearon se desmoronó rápidamente. Esta persona y los demás involucrados no tenían una cuenta bancaria, porque eran adolescentes, por lo que le dieron el dinero a otra persona para que lo ingresara en la cuenta bancaria y después se lo pasaran a ellos. Pero como era de esperarse la dicha persona, terminó gastándolo todo. Entonces, uh, sí. Así que sí, espero les haya gustado este video. Espero lo hayan disfrutado tanto y como yo me disfruté... Ay, no sé qué estoy diciendo. Gracias por ver el video. Suscríbanse si no lo han hecho. No sé qué más decir. Suscríbanse a mi nuevo canal. Me abrí otro. No sé qué más que decir. Bueno, bye.